Hola bienvenidos, en esta ocasión vamos a hacer este maletín, que es un maletín de cartón con sus broches de presión y su asa, les voy a enseñar como hice esta asa tengan a la mano algunos audífonos que se les hayan roto, que ya no les sirvan y que estén los cordeles o los cordones o los cables de los audífonos en buen estado entonces para hacer esta manija, les voy a enseñar como la hice y en otro video ya les mostré como hice la versión más sencilla, que es nada más de puro cartón y dibujos, es la versión más sencilla y también ya les mostré como se hacía esta sin embargo, como varias personas me estuvieron preguntando como había hecho el asa en esta ocasión voy a hacer el video completo del maletín con todos los pasos y el asa si tienen cualquier duda, pues ya saben, pueden preguntarme aquí en Blog Detalle Femenino y comenzamos lo primero que haremos es descargar el patrón del blog la dirección es blogdetallefemenino.com www.blogdetallefemenino.com aquí abajo van a encontrar la dirección y vamos a marcar las secciones tal y como aparecen en nuestro patrón vamos a necesitar una cartulina de aproximadamente 70 cm de largo por 50 cm de ancho cada sección ya está marcada de qué tamaño va a ser estas partes punteadas son los dobleces son aproximadamente de 2 cm y para hacer el maletín o la carpeta tipo maletín vamos a cortar este rectángulo completo sin tomar en cuenta esta sección este es el molde de otro tipo de carpeta una vez que tengamos las medidas en un cartón, cartulina o en un cartoncillo vamos a recortarlo y vamos a ponerle pegamento blanco en toda la superficie podemos untarlo o distribuirlo de manera uniforme ayudándonos de un pincel, de los dedos o de un lápiz adhesivo para asegurarnos de que quede uniforme en todo el cartón vamos a voltear nuestro cartón y vamos a pegarlo, vamos a presionarlo un poquito en la tela para que quede perfectamente bien pegado una vez que ya está, estamos seguras de que está bien pegado lo dejamos secar un poquito pero todavía cuando esté húmedo vamos a recortar toda la tela, toda la orilla de la tela asegurándonos de que no vayamos a cortar de más y que se vea el cartón, tenemos que cortarlo muy pegadito y una vez que ya tengamos recortado toda nuestra cartulina vamos a doblarla y vamos a dejarla terminar de secar con los dobleces marcados esto nos va a permitir que nuestra carpeta quede perfecta una vez que ya está seca, vamos a poner los broches de presión primero vamos a poner la parte de abajo de los broches de presión y luego vamos a ponerle un poquito de pintura a nuestro broche de presión vamos a cerrar nuestra carpeta y va a quedar pintado el lugar donde va el broche de presión de la parte superior, ¿de acuerdo? esto nos va a ayudar a que queden bien que correspondan, porque después nos estamos batallando con de dónde vas, si va un poquito más a la izquierda, más arriba, más abajo este es un pequeño truco o tip para que vayan a quedar sus broches de presión bien puestos vamos a utilizar hilo y aguja, vamos a ponerlos muy bien y una vez que ya hemos utilizado hilo y aguja para poner nuestros broches de presión vamos a ponerle un poquito de pegamento blanco en todo el hilo tanto en la parte de atrás o en la parte donde están las costuras como por la parte de frente, vamos a asegurarnos de que quede con un poquito de pegamento blanco esto va a ayudar a que nuestro hilo dure un poquito más, que no se vaya a romper que no baile nuestro broche de presión, va a quedar perfecto, ¿de acuerdo? y una vez que hayamos puesto nuestros broches de presión vamos a poner la parte de nuestra asa bien, ya hemos colocado nuestros broches de presión en nuestro maletín ya quedaron perfectamente alineados ahora vamos a hacer lo que es el asa y el asa, como esta, vamos a hacerlo reutilizando unos cables o cordones de audífonos viejos y les muestro que tipo de audífonos aquí están los audífonos viejos, nuestros cables es lo que vamos a utilizar, podemos utilizarlos redondos como es este este es un cable redondo o bien plano como este cualquiera de los dos nos sirve ¿de acuerdo? este lo hice con unos planos unos audífonos planos, tiene dos diferentes tipos de tejido unos cables planos y este, que es el que estoy haciendo para mi portafolio los estoy haciendo con uno redondo si se nota un poquito la diferencia y de hecho se ven distintos anchos pero es básicamente la misma técnica entonces les muestro como es la técnica les voy a mostrar la más sencilla si quieren ver los dos tipos de diseño que es este les invito a ver el video donde hablo justamente de las técnicas de tejido de los cables en fin, vamos a tomar nuestros dos tipos de cable en este caso voy a utilizar amarillo y blanco para que se note que voy a hacer vamos a buscar alguna clase de argolla o este, en uno de los videos utilice un palillo porque lo único que necesitamos es que nos sostenga la mitad de los cables ¿de acuerdo? y vamos a cruzarlos de manera como si hiciéramos una tachita ¿si? de esta manera bien, vamos a cruzar por encima del cable por encima de la argolla perdón los cables de esta manera y entonces en los huecos que se hacen fíjense bien en el hueco que se está haciendo que no tiene la salida voy a meter el otro cable ¿de acuerdo? entonces si lo metiera por aquí se saldría ¿de acuerdo? entonces lo voy a meter en el que sigue que viene siendo este y este lo voy a meter en el otro también en este ¿si? de esta manera esta es la primera la base de la estructura que vamos a tejer ¿de acuerdo? y vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo vamos a cruzarlos por encima de esta manera uno y otro ¿si? y una vez que lo tenemos cruzado vemos que donde donde lo tenemos sujeto ¿si? se puede salir entonces vamos a meterlo en el que sigue en este de acá ¿si? igual a este vamos a meterlo en este otro pasamos por arriba el cable anterior y así vamos a estarlo tejiendo todo a lo largo ¿de acuerdo? aquí les muestro el que ya estoy terminando que es justamente el que voy a utilizar para mi maletín este blanco lo único que cambió es el tipo de cable o cordón que estoy utilizando pero la el tejido es exactamente igual ya están un poquito cortitos mis mis cables ya se batalla un poquito pero quería que vieran que es exactamente el mismo tipo de tejido ¿si? es exactamente el mismo tipo de tejido una vez que hemos terminado pueden pueden utilizar una este es un poco difícil ya cuando estamos terminando porque ya queda muy poquito muy poquito cable entonces de nuevo ahí está ya cuando estamos terminando podemos utilizar un poco de pegamento blanco para las orillas o bien podemos hacerles un como nudo que aquí les voy a dejar el video para que vean como se hace ese nudo cuando tenemos un par de cables un poco más largos ¿si? y quedan de ambas maneras quedan muy bien entonces si se dan cuenta ya queda muy poquito cable ya es un poquito difícil este hacer esto porque ya son pedacitos muy pequeños entonces voy a tratar de hacer un último para utilizar lo más que se pueda de cable le voy a poner un poquito de pegamento blanco o silicón líquido cualquiera de los que les puede servir bien este va a ser el accesorio que voy a utilizar como asa de mi maletín de cartón definitivamente este va a ser el último porque ya no ya no alcanzo a agarrarlos de manera fácil hay que asegurarnos de que queden bien bien unidos entonces vamos a ir con nuestro pegamento blanco vamos a ponerle muy bien en las uniones y una vez que esté seco y pegado podemos recortarlo voy a aprovechar también para poner la otra argolla las tengo ya abiertas para asegurarme que quede junto con pegado con mi tejido como ya no puse el pegamento blanco no alcanzo a ver donde están los huecos verdad el orden de los factores si es importante bueno aprendan de mi error primero voy a la argolla y luego voy al pegamento te lo voy a tener que poner un poquito más de pegamento para asegurarme de que quede fijo esto bien bien vamos a dejarlo secar antes de colocarlo en nuestro maletín y continuamos les voy a enseñar que voy a cerrar el maletín para poner y fijar esta argolla vamos a colocar las argollas donde vamos a poner nuestra nuestra asa si en este caso las argollas que voy a utilizar son de metal y voy a utilizar me voy a ayudar de una aguja capotera y una aguja de estambre para hacer los huecos si voy a hacer un par de huecos uno muy cerca de otro y voy a hacerlos un poquito más grande con la aguja estambrera una vez hechos los huecos voy a pasar la argolla y para asegurarme de que mi trabajo dure un poquitito más voy a poner una pequeña pieza de tela y pegamento blanco y ya está dentro de la argolla vamos a cerrarla un poco para que no se nos vaya a salir y del otro lado de este lado vamos a ponerle pegamento para que no termine de romperse el cartón y un refuerzo de tela de preferencia tela de mismo color para evitar que sea muy obvio el parche que estamos poniendo y hay que dejarlo secar si se dan cuenta de este lado ya está seco ya está puesto mi argolla y ya está lista para que le ponga el asa bien aquí está vamos a dejarlo secar muy bien para que pueda servir como refuerzo y una vez que esté seco vamos a poner nuestra asa bien ya tenemos aquí las argollas de nuestra carpeta ahora con ayuda de las pinzas vamos a terminar de cerrar nuestra argolla para poner el asa y que ya quede nuestra asa de nuestro maletín y este es el paso final espero que esta manualidad les haya gustado los espero en blogdetallefemenino.com en Pinterest youtube facebook en instagram estoy en casi todas las redes sociales espero que esta manualidad les haya gustado y déjenme sus comentarios luego les muestro como se ve junto con todo lo demás saludos y suerte en sus proyectos y 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